En la COP16 estuvimos compartiendo un espacio con distintos niños jóvenes de Latinoamérica, un espacio que renueva el compromiso que tenemos con este país, pero también que tenemos como niños y jóvenes con el mundo. Realmente aquí vimos algunas problemáticas que ellos priorizaron, vimos ellos cómo representan su territorio y también vimos que en ellos está la solución. Para que realmente sigamos participando e incidiendo en el futuro. Todos los jóvenes de la zona rural también podemos aportar al cambio, también podemos aportar a la conservación y eso lo hacemos mediante convenios, mediante conversatorios, donde todos tenemos la oportunidad de dar nuestras ideas, de incidir en varios escenarios y mostrar todo lo que hacemos. Dentro de este documento empezamos un movimiento también de hablar de género, de racialidad y también de territorialidad desde Latinoamérica. Para nosotros que somos jóvenes y que estamos empezando este trabajo, fue un movimiento también de construir una nueva ruta para cómo se habla de clima en Latinoamérica desde este colectivo. Tuvimos participación de 400 jóvenes y con eso empezamos nuestra revolución, Daniel. Lo que ahora nosotros como organizaciones que estuvimos allí tenemos la responsabilidad es de que todo esto siga pasando desde las organizaciones y con los niños, niñas y adolescentes que propusieron unas propuestas de cambio y de posibilidades para ellos y ellas.